Deuda, eh, lo prometido es deuda, les decía, porque vamos a repasar todas las fórmulas ahí. Esto es una noticia en desarrollo porque todavía faltan algunos pronunciamientos, sobre todo de candidatos o de figuras políticas de relevancia, pero bueno, las más importantes ya están prácticamente definidas. Vamos a comenzar con notición de hace menos de 24 horas, porque fue ayer alrededor de las 3, 4 de la tarde. Pichetto, candidato a vice de Macri, hoy Pichetto salió a hablar por todos los medios. Dijo que no dudó en confirmarle justamente esta propuesta, que cree que no hay que mirar para atrás, que el cambio es para adelante y que hay que apostar justamente a una república, a la división de poderes y a la democracia y no a gobiernos autoritarios, en clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lo sumamos a Gonzalo Aziz, eh, Gonzalo, estábamos justamente repasando las alianzas, comenzando por esta alianza que a todos tomó por sorpresa, Pichetto y Macri. Vos sabés, Lorena, que en el seno más íntimo de Pichetto, no es muy llamativo esto, Pichetto siempre soñó con ser vicepresidente de la nación, y esto tiene mucho que ver con su concepción de la política. Pichetto es un fanático de la política norteamericana, donde los vicepresidentes son hombres de extensa trayectoria parlamentaria, son senadores. Mirá, la tasa de renovación de mandato en Estados Unidos, sobre todo en la Cámara Alta, es del 90%. Son trayectorias muy largas. Bueno, por lo general, y Mike Pence es uno de los grandes ejemplos de los políticos tradicionalistas, hoy en Estados Unidos. Bueno, Pichetto cree que los vicepresidentes tienen que ser personas de trayectoria política y sobre todo parlamentaria, con lo cual, él en 2015, me acuerdo que estábamos transmitiendo para todo Noticias, cuando salimos del aire, se da vuelta y nos dice a los periodistas, miren lo que pasa en Estados Unidos, ojalá que en la Argentina pase eso. El vicepresidente tiene que ser un senador de trayectoria. Hoy dijo, yo llevo 18 años en la casa, y me parece que por eso en el seno íntimo de él no ha sido muy llamativa la decisión de aceptar esta propuesta de Mauricio Macri. Ahora la pregunta es, Lorena, qué va a pasar con los senadores de ese bloque federal, del PJ Federal, en la Cámara de Senadores, que al menos hay dos que aparentemente los seguirían, que podrían llegar a ser Guillermo Pereira y Lucila Krexel, de la provincia de Neuquén. El resto, la verdad que yo le pongo un signo de interrogación, porque son senadores de provincia, peronistas, que, como bien decía Adrián Ventura en la salida anterior, están muy tironeados por lo que pasa a nivel nacional con la boleta electoral, ya sea para la construcción territorial como también para definir una elección concreta en términos de cargo. Por lo pronto, ha sido un siembronazo en el Congreso esto, te lo digo, habiendo hablado con muchos senadores, para saber cómo sigue su vida política, y de hecho, bueno, hay una pregunta, quién va a ser el próximo jefe de bloque del PJ, si Pichetto, bueno, lógicamente, deja de serlo.